El ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Félix Alvarado, desmintió este lunes los rumores sobre su supuesta renuncia que circularon el domingo 27 de octubre durante una conferencia de prensa. El funcionario abordó el tema con un tono sarcástico, afirmando que continúa en su cargo y que no ha presentado dimensión al presidente Bernardo Arevalo. Yo creo que más o menos la considero cada tres semanas, pero eso es nada más porque dice uno, Dios mío, no es posible. Pero ahí vamos. Gracias. El ministro aprovechó para bromear sobre la posibilidad de renunciar, señalando que lo ha considerado cada tres semanas debido a los problemas viales que ha heredado de administraciones anteriores, aunque aclaró que no es una opción viable por el momento. Los rumores sobre la renuncia de Alvarado se originaron el domingo por la tarde cuando varias páginas en redes sociales dedicadas a la desinformación viralizaron una supuesta renuncia. Las pueden conseguir en el Ministerio de Comunicaciones. Somos la fuente autorizada de información acerca de lo que ocurre en el sector de comunicaciones, infraestructura y vivienda del Ejecutivo. Y, por supuesto, quedan bienvenidos y bienvenidas a siempre acercarse a nosotros para obtener la información precisa y, sobre todo, veraz acerca de lo que ocurre en nuestra institución. El ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Félix Alvarado, ha tomado relevancia en los últimos días debido a las críticas a su gestión en relación con los problemas viales que enfrenta la red de carreteras de Guatemala, afectada por el deterioro y las lluvias, también ante las preocupaciones expresadas por las cámaras empresariales sobre la lentitud de las acciones de su ministerio.